Sobre todo sábado a la noche y después domingo al mediodía. La mayoría llega amanecido al almuerzo. Si sabrá Pancho, si sabrá la chipi. Cuenta lo que es la juntada allá en mi pago. Siempre hay uno que pone la casa, pone la parquilla, ofrece su hogar como aster. Esta chancarera se llama Guita Fía de Alta Gama y dice así. Vamos a ver cómo sale. Se va a acompañar con Farma, ¿eh? Se va preparando todo para iniciar el domingo y mi mesa será larga porque vendrán mis amigos. Llegarán de todas partes, boliche, peña y amanecido. El fuego está rojo vivo, dentro de torno de barro. La parrilla ya está limpia, recién la he desengrasado. Habrá chorizo, morcilla, carne de chancho y asado. La parte más importante, esta sí que es verdadera. Anda a chequear lo que falta adentro de la heladera. Que no falta el vino tinto, ferné con coca y cerveza. Mi humilde casa se hace todas y ustedes son de alegría. Se comparte la guitarra, el vaso también la silla. Con paz, amor y respeto, que se amará mi familia. Se me llama. Adentro. ¿Quién es aquella chinita que está bajando de ese auto? Esa es la hermana del cajón. Por vos ella preguntaron. Y justo ella está soltera, esa bondad de treinta años. Salud, queridos amigos, que empiecen a gritar rara. Cantaré tres chacareras, algún gato y unas amas. Más tarde me trao a la chazalupe, nadie nos para. Están llegando cantores que te hacen vibrar el alma. La moza me está mirando, todo el barrio está en mi casa. Señores, la guitarra da es nivel dios de alta gama. Que humilde casa es de todos y ustedes son de alegría. Se combate la guitarra, el vaso también la silla. Con paz, amor y respeto, que se amará mi familia.